Steve's just looking for you Where do I go? Where do I find you? Dímelo pronto, quiero verte en ese baño Dime que ya necesitas de mí Que si no eres feliz, si no puedes vivir Si no sé por qué, de noche no duermo más Si sé por qué, mi vida no es vida Porque no te tengo y porque no tengo en tu amor Por eso te dedico esta canción Shorty, shorty, baby girl you look so fun Shorty, shorty, baby girl you blow in my mind Shorty, shorty, una vez que te muero por ti Shorty, shorty, y sin ti no podría existir Shorty, shorty, baby girl you look so fun Shorty, shorty, baby girl you blow in my mind Shorty, shorty, una vez que te muero por ti Shorty, shorty, y sin ti no podría existir Shorty, shorty,령ú super hosting Fentai y sin ti no podría sustentar Me dio los ojos, si no podría existir Hewán y sin ti no podría suficiente A vez se estaría bailando pareil sucks sin ti finalización Truma, y sin ti no podría vivir Todas nos Grandma fue a lo que Gracias.